A ver qué dice la mentirosa, señores, señores, mirá el trompa levanta el aire 9700 Si, vamos trompa queridos, tenía que salir hoy, buenísima Buenos días, este es el trípode casero nuestro, chico de la yegua Hoy estamos separados, algunos están en la parte de lo que es el observatorio que tenemos el equipo Acá hay un nuevo miembro, Abu, preparando el equipo Y acá está el otro trípode, esperando a las mellis Acá las vamos a armar, está fresquito el día Pero bueno, esperando a ver si nos regala algo Como siempre, a la espera, vamos a ver qué pasa Línea, un poquito, un lugar para la parrilla Pasamos 10 Así empezamos el día Hoy es sábado Vamos a ver si es el día Y bueno, acá estamos, seguimos buscando a la bestia de esta parque Creo que seguimos diario saliendo todos los días de que nos habilitaron Nos vamos a quedar con las ganas Pocas capturas, pero bueno, en invierno sabemos que es difícil Jesús ahora está por armar el trípode Ya las ganas están en el agua Allá están las otras mellis Voy a tirar a Kraken Poculás Ahora el loco va a armar Bueno, y a esperar, a ver si tenemos suerte Bueno, y acá estamos, estamos haciendo un pequeño hornito Un hornito barro, vamos a hacer Acá tenemos la parrilla Entra justito Pollo a la pizza, vamos a salvarlo Bien Este es muy bueno, digo Con un cuchillo No sé si era buena, pero Y un palo nomás Si, estamos como los de... Acá es la... Mira la víctima Vamos a hacer otro palo Acá está Puntito el palo Y arrancamos nomás Miren lo que es Y bueno, acá estamos Jesús Vamos a ver si es de acá Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale Y si, mira Bueno Pasadilla Pasadilla ahora Recién le hicimos el telaje Porque se apagaba Ah, pero ahora Vamos a hacer Vamos a hacer Claro Marcel trajo chorizo Yo traje Un cacho de carne También Así que bueno, va a estar Con este es loco No, 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 no Uy, yo ya se lo jargué Tengo lo que no me he hecho La banca He cortado de leña todo Se lo caeme Fuimos con la leña Acá estamos, mirá Carnillita Acá estamos Tiki Tiki Giraje ¿Qué? Para todos los carperos Que vienen acá En la parte del NAMEL Que lo conocen Gente ahí Hice un horno Un horno Un especie de perrillita bonito Para que el ambiente No le consume la leña Y se pueda infundar un poquito más Vamos a tratar de cuidarlo Y mantenerlo Y mantenerlo Eso es de la yegua El galo de la yegua Para todos los pescadores de carpa Tiene el tiraje Entra por acá Tiene una curuita Sabe del fondo Entonces Tiene No se apaga nada No es decir Sin plástico Sin nada Gosta de leña en el regalo Bastante brasa Y a cuidarlo Acomodamos acá el piso Para estar más o menos mejor Acá estamos Ahora vamos a ver Cómo sale la carne O no El mecánico Puede ser el mecánico Y acá estamos Así es La vida del tank No hay nada más lindo que esto Mostra, mostra Mostra Saludos para Para Juan De Jujuy Que está complicado Allá un chico de Tripay Y Frank Siempre paga un poco Tripay Suerte chicos Dilan ¿Cómo se maneja esto? Porque para mí Es algo desconocido Verás que tiene que quedó Proyecto Cocido ¿Cómo es el tema? Hacerle bien el fuego Que se caliente bien Y guardar las brasas bien al fondo Porque no tiene tapa Ajá Y le va a trajer de Porque este brazo Va a ser atado Claro No, pero si es cerrado ¿Qué es eso? Gente, miren El segundo hermano Tiene un calor divino Este Se va cocinando Tremendo con calor De todos lados Tanto abajo Que por arriba Porque como es cerrado Este tiene Igual que lo que hicimos con Jisú Bah, que hizo Jisú En realidad Pero no se forzaba mucho de aliento Otra cosa, no sé Si llegan a traer falier Porque lo que tiene No aguanta la braza No, no Esto se hace Con leña natural Natural El falier es cierta madera Que obviamente Te permite guardar la braza Pero como no es De consecuencia maciza Este La braza se apaga enseguida La idea es conseguir Un leña Acá El ename está lleno de leña Que otra vez Vamos a dejar Pero Les aviso Que Hace una torta Muy bueno Aparte con arcilla No le echen gasoil No le echen No le echen No le echen No le echen nata Alcool Nada, nada, nada Ni plástico por favor Allá viene el pescador Profesional Es el trompa Terrible El loco tira Tira y saca Tira y saca Más culo que cabeza digo Ahí lo apre Bueno Buenos días Se arranca la jornada Distanciamiento con Jesús Hoy mesita, facturita Obviamente mate de leche Vamos a disfrutar del día Me trajimos para cocinar Picada Hoy es La verdad Pensábamos que pasamos a otra fase Entonces dijimos Bueno, como les pedía Nos vamos a A dar La jornada Así que bueno Ahí estamos Ya tenemos el fueguito Calentamos la pava Allá está el horno que hicimos el otro día Que vamos a cocinar unas pechuguitas Bueno Acá estamos gente A la espera A ver qué pasa Seguimos Ya son como las 10 de la mañana Venimos temprano Las cañas en el agua Desde hace rato Y nosotros En la yegua Bueno Eh Destacamos por hacer cosas Invisuales Y bueno Como no podemos atrapar con La caña Jesús Se fue eh Se atrapó Miren acá hay una botella de vino Ya que estaba Terrible tarucha Está como dormida Con el jopo Terrible tarucha con el jopo Jesús Se me capó en la primera Si Puedes buscar la gorra Si Puedes buscar la gorra Si Se agarra Suatito Tocado Con el jopo Eh Y ahora ya está Lo arreglé Pero linda Linda taruchita Muy linda Vamos a sacar una fotito Acá estamos con el trompa Día anulado Dijimos nos encontramos justo en un negocio y vamos a pescar y vamos, a donde vamos, y al name está en un lado miren lo que es esto miren lo que es esto terrible lechón 9 kilos 800 si, por ahí y ahora como siempre hay que devolver esto alguna tigre tiene oportunidad de cercatar así que la vamos a hacer la correcta devolución gracias, costó esta, cual es la trompa nuestra la séptima, octava salida acá buscando algo así bueno esa va la chiquita, a ver qué dice la mentirosa señores, señores mirá, la trompa le levanta al aire 9.700 si, vamos trompa querido tenés que salir hoy buenísima la trompa le levanta al aire la trompa le levanta al aire no 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 la trompa le levanta al aire la trompa le levanta al aire